Seis en multas poesías Hizo treinta y dos años que descalza fui a termita Hoy también quisiera ir pero no puedo bonita No porque sea mayor pero las piernas me fallan Pero yo te quiero tanto madrecita de mi alma Mi madre se llamaba Santa Ay que nombre tan bonito Quisiera haberla conocido y también a mi hermanito En la puerta de tu ermita tenía que haber un letrero De lo mucho que te amo y lo mucho que te quiero Pensando en ti yo me duermo Pensando en ti desperté Por eso vengo a tus plantas para que me puedas ver Una cosa te he pedido Tú ya lo sabes pastora Llévame por buen camino y nos protejas a todas Yo te llevo en mi cartera también en mi corazón Y yo te pido pastora que nos des tu bendición Esas son poesías que las digo hoy todos los años A divina pastora Y contaréis cómo era cuando vivís vos de mozas a pastora Cuando díbamos de mozas a pastora Vivan a sogras a iderte Que tiñas que dir con un novio a divina pastora Si nois no ibas con un novio a montar Tiñan una caballería Y después te dibai de la sogra Mira que ya no teñen que dílas a os dagáis A divina pastora ya montaos con una caballería Y agarróle Bueno pues ya tiñamos que díl Tiñamos que díl Y fomos a pastora Y díndo a pastora Pues tiñas que preparar unha cesta Con una merenda Para dílla en caballería Mai te levaban a caballería Con un cobertor Alí na albarda Da caballería Con unha bobara Para pegarle Pero cuando chegábamos alá Pues tiñas que levar las merendas Porque después na divina pastora Hay muchas casas Pero allí ya están todas esbarrigadas Ya no hay sanquello todo Ni teni en tellao Ni teni na Y entonces ya cuando acababa de ir del misa Pues tiñamos a buscar las cestas Que tiñamos en aquella casa Y nos puñamos en aquel cancho Que estaba na almita Estaba y está Y allí nos puñamos a comer la merenda Y si no nos viñamos a comer Pero siempre se comía palina divina pastora Pues ya nos viñamos pa casa Y ya chegábamos a casa Te quitaban Te baixabas da caballería Y te llevas después al baño Pero cuando divamos a dituna Como ya a sogra Ya te había dito Que tiñas que dir Montar na caballería Pues después divan a buscar Folla de ramallo Para as camas das caballerías Y das vacas Y dixeran Pues mira Nos divamos a pañar Que pues había unhas cuadrillas Muy grandes Y divamos a pañar Con una cesta En baixo brazo E a tarde te iba a buscar Montar Y nos esperando A que nos acabaran De ir delada pa casa Y chegábamos Ya nos estaban esperando En tal sitio Y ali montaban Máis Nos más alegres Que viñamos montar En las caballerías Pero mentres que Non te dixer a sogra Non te Non podías Dir montar con eles Hasta que era a sogra Non te divais del Que tiñas que dir montar Entonces ya divas Después ya Era divas a cualquier sitio O divas a un río Cuando divas a un río Te divas a un río A tal y te va a buscar A calga Que divís a un río A lavar Divamos a un río A lavar A roipa E levabas o barriñón A cabeza E un aván Canbaixo brazo Y después Lo conocían Y por un cantal También conocían Y divas a un río Lavabas a roipa Primero a xabonabas A puñaseñe un montón A oscura un lado Y a clara para otro Y después ya divas a tendela Para aclarar Le dabas Vamos a darle Oitramán Oitramán era Que divas a recoller A roipa Le quitabas aquel agua Que habías fregado Y volvías a xabonarla Y levabas otra vez A tendel Para un sitio Onde había unhas laizas O había elba Era un alto Para que a roipa Se te aclarara Si estaba En un llano No podías aclararla Porque Tinha que ser en alto Tinha que ser en alto Después ya por a tarde Ya acababas De lavar No Cuando acabas ya de lavar Dices Ah pues mira Antes de sacar el agua A roipa Vamos a comer Y divamos unhas cuantas amigas Y comíamos as merendas Y después ya divamos Y sacábamos a roipa Levábamos palipaus Tapaos Que tiñan calvalliños Pequeninos Y alis Tendíamos a roipa No es como ahora Y alis Pues ya divas A maire Dobrabas a roipa Metías en unhas banastras Le puñase unha pedra encima Pa que nunca volara o aire Y había veces Que algunas Levaban poica roipa Pero le metían Coisa Coisa Metían algúnas Hasta a banca En baixo de ahí Para que vieran Que levaban Muita roipa Y después ya que tiñan Que pasar por la plaza Pasaba más ancha Por la plaza Con una banastra Y después le feían así Unha cru A sábana vendubreña Puñas así Y después de iba otra así Y después encima le puñas Unha pedra vendaveña Pa que nunca volara o aire Y te divan os novios A buscar a carga O camiño Pa que se vayan para casa Y esas enamoracións eran As dantes Eran muy lindas Feíamos as borrallás As castañas Y diamos Vamos a hacer esta noite Fémos pancada Pancada O pancada O pancada O pancada Nos compraban ellos Os novios A calni Nos preparamos A calni Después Féíamos Ixiringas Después Féíamos Un millón Un boallo A caldereta Ven preparar Y después También un millón Si tiñas que Fer el chocolate Con churros Pues lo feías Pa comer Pero Asábamos Las castañas Y alitos Pero No tiña cabel Y gente Maió la lana Más que os novios En la casa Y O pasabas divinamente Y no Como ahora Que Como era aquí Lo que fei Cuando estabas también Ah Después Mira Después Y diamos Bueno Pues hoy Vamos a A A Fé caras feas No sabes tú Que son caras feas Sais horribles Igual que O pecado Dios nos perdone No sé Como é o pecado Pero saís horribles Y chegábamos En casa Estábamos Y no fogo Tienas que apagar Todos los luces Todos los luces Alí no tiña cabel Lú niñuna Pero Agarrabas en una sartén Y estabas aguardiente Sabes que aguardiente Y cuando estaba Aquel aguardiente Y quente Le metías Para el misto Encindío Le tirabas así Para el sartén Como no había Lú niñuna Feías tú así Sin tirar Aquilo Porque si no Aquilo te escardaba Pasabas así A que tiña sartén Pasabas así A sartén A ríos de todas Entre más Terría Más fea eras Uy Que cosa más horrible Con unha Con unha Unha cara Amarela Con macera Pero como Saíriamos tan feas Entre más Un día Fizemos En una bodega Xafilisa Aquilo ya era Mira Entre más Terría Ella no aguantaba Que la seque Y apaquela Que la seque Y ja 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 Ya sartén así Hasta como isto Ya se enfriaba Aguardiente Y ya Ya que estaba fría Ya se apagaba Y ya no te valía Para nada Pero as caras feas Iso horribre 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 a iso Y tú Porque tampoco No sabes Onde está A Divina Pastora Pero ella Dio Y ella Vindo Andando A Divina Pastora Y cuando Hemos chegado A Divina Pastora Levaban Unas empolas Así Cheas de sangre Iso tú Puedes creer Lo que Fiz una promesa Por este Y Chegamos Al mitad Y cuando Demos Así Unha curva Y ya Se ve Al mitad Y dixo Que Diba Conmigo Lo Como Femos A goma Y le miraba Y la Me miraba Y choraba Y la choraba Y estaba Casalle Y también Como te digo Cuando Chegamos A aquella curva Le dice O Divina Pastora Ya que Nos has dado Forzas Para ver Todo el camino Porque había Feito un aire Aquela noite Y estábamos Chinotós Unas pedras Por a orilla Da carretera Unas chinas Grandes Y tiñamos Que pisalas Se nos Fizieran Las empolas Cuando Chegamos Dice Maire Que Pues ya Lo Pidí A virgen De todo Corazón Y llegamos Al mitad Nas pedras Onde Empuñamos Los peces Al mitad Se manchaban Todas De sangre O No puedes Créelo Como A Borbilla Malombra Y llegamos Y llegamos A casa Me Dice Mira Agora Agora Tú Chegas A casa Mostrú Un dagal Que Pues Hay Nos Barrocos Gordos Estaba Carlos Esperando Y Nos Pusemos Nos Viñemos Cuando Chegamos A casa Me Dice Ven Agua Por A miña Casa Y Levas Esta Agua Me Dó Agua En un Bote Y Me Dice Metes Agos Pes En Agua Y Después Agua Que te Quedi A tirase En unha maceta Nun A tirase En unha maceta A tirase En unha maceta Por a tarde Me foi As piscinas O río E Si non Volo Pois Crelo Chegui Cheguía O río Con Os pés Igual Que estaban As aguas Más Ali Non Había Ná As Empolas Más Tuveran Que picar Con unha Agulla Xafilisa Pero Metí Os pés En aquel Agua E Chegao O río Dice Más Lo sexta Más Dito Que has Dito Divina Pastora E Cun Empolas Xas De Sangre As Veis Aqui Os pés Le Levanté Os pés Dice Imposible Pois Imposible E Outra vez Fide Outra Promesa Dice Teño Que levar Os patocos De Lana E Teño Que Dir Con Os patocos A Hermita Ella Esa Virgen A Quero Como Si Fora Miña Os patocos Cai Vivinda Un Vidiño Que Más Quimó Muy Quimós Patocos Chegorin Os patocos Segui de Casa Pero Os patocos Sin romperse Un Iliño De Lana Intactos Igual Que Mos Puse Y Le Pegor In Fogo Y Allí Se Quimó Y Ya Me Vini Pa Casa Pero Dile Escarza Y Dile Vile Fue Dos Vedis Dile Vile Pero A Segunda Vile Fue Sola Y Le Pidió A Virgen Coisas Y Mas La Concedió Volo Puedes Créelo Como Como Tenho Aquí Un Etol Lago Volo Puedes Créelo Que No 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 Filho Que Tu Maire Choró Algo Día Que Sei Estabas Tu No Ventre De Tu Maire Estabas Tu No Ventre De Tu Maire Filho Si Me Tres Que Visar Tres Que Vile Hasta Plantas Dos Pes Y He Feito Promesas E Todas Noites Le Digo Ondi Poesías Todas Noites Después De Minhas Oracións As Minhas Ondi Poesías Esas Non Fallan E Me Teño Que Estar Sentar Encima Da Cama Si Non Por Me Durmo No No Si Saben Que Tenho Un Soño Que Me Estou Dume Hasta Por Mañan Agua Xente Va De Turismo Xente Va De Turismo Y De Festa Pa Os La Os Villos Una Divina Pastora Antes De A Divina Pastora Era Un Lugal Y A Santinha Te Le Vi Un Abé Que No Se Molviara Con Unha Fiebre Que Levabas Y Allí Estou Vicenteña No Balcón Dalmita Cristiá Diz María Canallora Lo Pa Que Vindo Agora O Son Bon Cristiá Será Vendera Aquí Estás Lluís Madre A Santinha Gozándala Muy Ben Que Está Muy Encementada Muy Preparada Ya To Aquilo Santinha O Romiria De Portugal Pasámonos Allí Pasámonos Allí O Otro Día Cuando Fomos Aonde Fomos Pero De Das Arañas De Santinha No Se No Arañas Está Más Para Pero Pasámonos 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 Tén Que Ser Das Arañas Porque No Hay Lugual Nenún Va Ser De 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 Como Se Sama Aquelo O Penamacol Ten Que Ser Das Arañas Ten Que Ser Das Arañas Mas Ainda Fámonos Várono Si A Festa Si Aquí Fáden Era O Mismo Día A Festa Da Divina Pastora Era O Mismo Día De Toda Vida O Día Da Santinha Tambén Incidía O Mismo Día Pero Como Cura Donó Su Lugual Diz Que No Que Había Que Ser Un Domingo Antes A Santinha Y Po Domingo A Toda Vida Foi O Día Da Santinha Por Lo Que 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 Se Pueden Dí De Tarde A Santinha Se Cambió A Fecha De Arromir Aquí Para Que No Coincidire Vaya Xente Pueda Dí Aquela Y Claro Y Há Vaya Una Por Dí Se A Otra Por Se Sentía Después Cuando Es Dí Una Pastora Que Vaya Pastora Vaya Por A Tarde A Santinha Y Le Da Tempo A Tó Pero A A Mí Que Venga De Locura De Aquí Que Non Foi De Tua Vida No Pa El Non No Que Se Le Meten A Cabeza Que Tua Vida Si El Domingo Que Dí A Mí Pus Cosei De Tua Vida Que Era O Mí De A Santinha Tua 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 Tua